Gracias Oscar García Vallecillo, buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de Noticias 12. En efecto, hace pocos minutos se registró una emboscada en contra de Eliseo Núñez Morales. Él viene de una gira territorial de la zona de Chontales y enrumbándose hacia Juigalpa fueron emboscados por un vehículo donde cuatro personas se bajaron fuertemente armados a disparar hacia los opositores. Tengo en la línea telefónica a Eliseo Núñez. Eliseo, ¿cuál es la situación? ¿Hay algún herido? ¿Qué reporte tenés? Gracias a Dios no hay ningún herido. Nosotros estábamos reunidos en la casa de Danilo Norío en la libertad Chontales. Llegaron los paramilitares y en el momento que íbamos saliendo. Luego nos adelantaron, interceptaron a los dos vehículos y en la rotonda que estaba de salida hacia Juigalpa se bajaron e hicieron tres de ellos detonaciones al aire y uno de ellos disparó hacia los vehículos. No registramos ningún impacto de bala, fue en plena vía pública. Hay muchos testigos de los disparos que realizaron y nosotros en este momento nos estamos moviendo hacia la ciudad de Juigalpa y aparentemente están ellos detrás de nosotros. Estamos en esta gira que es para organizar territorialmente a la oposición. Teníamos acá varios miembros de la alianza que por seguridad nos estamos dando todos los nombres porque estamos moviéndonos rumbo a Juigalpa y después valoraremos si podemos movernos rumbo a Managua el día de hoy. También estaba Francisco Sequeira y Lenín Salablanca en los vehículos y esto realmente es una situación que ha estado tensa durante los últimos 20 minutos que es lo que nos hemos estado trasladando y definitivamente esto es lo que el régimen quiere hacer con los opositores. Eliseo, ¿cuántas personas se bajaron de ese vehículo y qué tipo de vehículo era el que los interceptó? Era un vehículo Hyundai i10 pequeño, negro, placa Managua, no la logramos grabar. Tengo unas fotografías que se miran más o menos bien porque había una luminosidad en contra y la placa es de Managua, nosotros vamos a revisar todas las fotografías para darla y se bajaron cuatro personas del vehículo. Ahora, Eliseo, ¿ellos los venían siguiendo desde que ustedes estaban en la reunión en el territorio o fue de forma abrupta que los interceptan en la carretera? Ellos llegaron a la casa donde estábamos reunidos en La Libertad. Nosotros veníamos de otras dos reuniones antes de llegar a La Libertad y entonces en la última reunión, que es en La Libertad, en la casa de Danilo Llorido, llegó un agente que estaba con la oposición y cuando ya estábamos concluyendo la reunión llegaron estos señores en dos motos, ese vehículo y una camioneta blanca de la alcaldía. Luego, cuando salimos hacia Huigalpa, este vehículo fue el único que nos siguió, otros vehículos que incluyen la moto y la camioneta no lo hicieron, nos adelantaron y se pararon en la rotonda para esperarnos con sus pistolas. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? ¿Armas largas, armas cortas, Eliseo? ¿Qué pudiste notar? Eran armas cortas, todas. Aparentemente 9 milímetros y una de ellas, logramos identificar que era un revólver de tambor, quizás, una 38. Eliseo, según lo que nos comentas, estas personas eran inexpertas en el uso de armas porque no lograron impactarle al vehículo, entiendo. No, no lograron impactar. Tres de ellos dispararon profesamente al aire. El que disparó en contra de los vehículos no logró impactar, probablemente por el ángulo y que era algo muy iluminado, plena luz pública y todo el mundo estaba viendo en la libertad que nos estaban disparando. Eliseo, ¿has tenido algún contacto con los miembros de la Alianza Cívica acá en Managua o con el nuncio apostólico para que te garanticen tu seguridad y la seguridad de los opositores que vienen en la carretera? No, hasta el momento solo con la oficina de la Alianza, con el nuncio, no he tenido ningún contacto y nosotros vamos a ver ahorita y valorar nuestro regreso a Managua. Perfecto, muchísimas gracias, Eliseo. Te pedimos, por favor, que si nos puedes facilitar la fotografía que registraron algunos momentos de este incidente y cualquier cosa, acá estamos a la orden en Noticias 12 para informar a la ciudadanía lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias, eran palabras de Eliseo Núñez. Él viene viajando en estos momentos en la carretera de la Libertad hacia Juigalpa donde fueron emboscados por un vehículo pequeño de civil junto con cuatro personas que se bajaron, los interceptaron y comenzaron a realizar disparos. Gracias a Dios no se registra ningún herido tras este ataque que han sufrido, según Eliseo, de parte de paramilitares o personas afines al gobierno que estaban asediando a una reunión donde se encontraba Eliseo y otros grupos políticos en la Libertad Chontales. Esa es la información que tenemos. Estamos grabando las fotografías que nos harán llegar para mostrarles a ustedes lo que ha sucedido hace pocos minutos en la Libertad Chontales. Es Oscar García.